En la lucha libre mexicana existió un gladiador que se convirtió en una leyenda del Pancracio, oriundo de la comarca lagunera, marcó toda una época dentro de este deporte en la que en esta ocasión recordaremos tan solo un poco de su gran legado. Esta es la historia de la gran madre. Juan Chavarría Galicia vio la luz un 27 de diciembre de 1938 en la ciudad lagunera de Torreón, Coahuila. Estos datos generales corresponden a una figura, ídolo del Pancracio Nacional, Gran Marcos, que en su nombre y personaje encarnaría el orgullo de los grandes gladiadores romanos. Como en la gran mayoría de los luchadores laguneros, Juan Chavarría fue pupilo del legendario maestro Alconsuliano, que hizo su debut en la extinta arena Charro Aguayo en 1960, alado de nada más y nada menos que del güero cañedo. Chavarría se presentó en ese momento como Doctor Marcos, enfrentando a Maciste, que hizo pareja con Rudy Martínez. Debido a su estatura e imponente físico, durante sus primeros años como luchador profesional, fue buscado por las empresas extranjeras de esa época, especialmente en Estados Unidos. En 1965, marcaría su carrera luchística, ya que en ese año cambió su nombre a Gran Marcos, que lo llevaría a la fama y que provocó que en 1969 regresara a las arenas mexicanas, aunque sin el éxito ni las oportunidades pensadas. Tal vez lo más relevante de esa primera vuelta fue la interpretación que hizo en el cine del médico asesino en las películas Los Campeones Justicieros y Vuelven Los Campeones Justicieros junto a Blue Demon, Black Shadow y actrices como Elsa Cárdenas y Lucía Méndez. Tras una breve temporada donde luchó en Guatemala y Estados Unidos, Marcos regresa a México por segunda vez, pero ahora sin tener el reconocimiento que sus habilidades dentro del ring le podían brindar. Para la década de los 70s, alcanzó el estrellato convirtiéndose en uno de los gladiadores más ovacionados por los seguidores de las luchas, ya que alcanzó victorias muy importantes alrededor del país como ganar la cabellera de Enrique Vera y la de Raúl Reyes, ambos en la Arena México. Su imponente presencia e intimidante grito de batalla eran dos de las tantas garantías que este luchador ofrecía en sus combates, que solo podían ser enfrentadas por valientes guerreros dentro de los encordados. Así, sostuvo grandes rivalidades ante el halcón suriano y Kevin Von Erich. Al primero fue a quien le arrebató el Centro Nacional Semicompleto el 13 de marzo de 1977 en Guadalajara, siendo esta su primer rivalidad en la llamada empresa independiente. También son recordadas las hostilidades de máscara contracabellera como las que tuvo en contra de Carlos Mata, conocido como TNT, el tigre colombiano y el siberiano, además de quitarle la capucha al Gran Coloso y a Fantomas, ambas en Monterrey. Además, vale la pena recordar que Gran Marcus fue uno de los luchadores encargados de recibir a André el Gigante en el año de 1980 en su visita a tierras aztecas. Hablar de Gran Marcus es hablar de una de las épocas más gloriosas y romantizadas en la lucha libre mexicana. Al inicio de los ochentas, el también llamado Ave de las Tempestades, junto a otros luchadores, inicia el movimiento de los superlibres quienes tomaron como cuartel general el pabellón azteca, donde Gran Marcus protagonizaría luchas estelares contra los mejores de ese lugar, como lo fueron Tinieblas, Fantasma, Alcón Dorado I y la gran estrella de ese momento, Supermuñeco. Estos años fueron testigos directos de un escándalo donde el luchador lagunero se vio involucrado, ya que no subió a una lucha en la que se tenía pactada máscara contra máscara en contra del Ismark, cuestión que lo orilló a dejar los superlibres para regresar a luchar en el norte del país. De regreso a las arenas del norte, comenzó una rivalidad con otro de los grandes del ring y de todos los tiempos, el guerrero cartaginés, la saeta azul, Aníbal, con quien sostuvo épicos duelos que culminaron en un máscara contra máscara, donde un 18 de marzo de 1987, en la Plaza de Toros Monumental Monterrey, tras 24 años de haber conservado la tapa, el rostro e identidad de Gran Marcus, se hacían del dominio público, pues la máscara había caído. Los siguientes años de Marcus fueron muy movidos, siguió activo por el respeto y cariño que se había ganado del llamado monstruo de mil cabezas. Ya sin tapa, apostó su cabellera en contra de Manonegra, Perro Aguayo y Gran Marcus Jr., perdiendo todos los encuentros. Cabe mencionar que con el último, tuvo una rivalidad y aunque no es su hijo, le dio la aprobación para utilizar su nombre. Probablemente, una de las cosas inconclusas de Marcus, dentro de los cuadriláteros, fue la de nunca haber podido derrotar a Mister Personalidad, el legendario Mil Máscaras, a quien le disputó en incontables ocasiones el campeonato mundial de peso completo, cuestión que no mancha su gran trayectoria luchística. La última lucha del Gran Marcus quedó registrada en el Auditorio Municipal de Torreón, haciendo equipo con Gran Marcus Jr. y el Ángel Blanco Jr., contra Octagón, Ángel Azteca y Estuca. Días antes de una lucha de máscara contra máscara entre Blue Demon y el Rayo de Jalisco en Monterrey, donde fue programado para pelear en la lucha semifinal, Marcus cayó muy enfermo. Una pancretitis le impidió continuar con su carrera y tuvo que emprender el adiós definitivo de los encordados. Finalmente, el 15 de noviembre del 2007, se rindió ante el adversario más difícil que pudo encontrar, la muerte misma. El luchador, que los seguidores describían como, era odioso desde que subía el ring, no necesitaba decir o hacer nada para transmitir esa vibra de ánima adversión, era un rudo de tanta calidad, que frecuentemente ocasionaba broncas debajo del ring. Dejó este mundo para dar inicio a una de las grandes leyendas que la comarca lagunera ha dado a la lucha libre mexicana. ¡Gracias!